hola 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 como están espero que todos estén bien aquí con otro videito más para mostrarles como casa como casa estos dos osos grizzly aquí hay un 8 mítico y hay un 9 legendario a lo mejor pueda que sea diamante pueda que no pero lo vamos a chequear ahora mismo espero que les guste el vídeo así que acompáñenme a ver esta muy buena historia por acá nos vamos bien sigilosamente para detectarlos muy bien y asegurar el disparo aquí vemos el legendario que yo me imagino que es diamante y el 8 mítico y al lado está una hembra que esa no la vamos a tocar ok la avistamos y nos aseguramos no porque la cosa de hacer dos tiros y que queden bien entonces vamos a tomar aire para respirar y hacemos el chequeo con yo creo que si le damos a los dos bueno disparamos brevemente hacemos un zoom y boom le damos sale huyendo y este otro también pero le disparamos a tiempo se fue le damos otro disparo yo creo que sí 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 para otro y entonces sigue corriendo yo creo que ahí se va a morir boom se murió que ahora nos levantamos recargamos el rifle por si acaso y vamos a buscar el 8 mítica primero después del médico nos vamos a buscar al 9 legendario ojalá sea un diamante me gustaría llevar un diamante ojalá y vamos a mandar aquí encontramos el rastreo de sangre y vamos a mandar al perro estos perros son mira buenos para cargarlos en este juego y lo mandó a perseguir la huella boom ahí está encontré el rastreo de sangre y vamos a buscar el oso el oso 8 mítica el oso grizzly y los encontré a los dos juntitos un 9 y un 8 sobre esto los vamos a disecar y lo vamos a poner en el pabellón vamos a ver confirmamos trofeo sí o sí sí un 8 mítica 64.71 y pagan bien 1491 pagan el oso está bien bien pagado bueno gente ya saben recuérdense que si logran ver el vídeo o lo que sea les recomiendo suscríbanse a mi canal que tengo muy apenas lo acabo de empezar y tengo muy poquita gente y estaré haciendo directos también pronto estaré haciendo directos en cámara en vivo y a todo color así que ya saben ahorita nos vamos a buscar los indicios de sangre de el 9 legendario bueno yo creo que vamos a mandar al lobito para que nos haga más fácil el rastreo si se fue mira cómo huele la sangre y lo perseguimos vámonos y encontramos creo que lo vamos a encontrar rápido para sí esos manchas manchones de sangre y está ahí mira tú que va a ser diamante que antes de llegar al animal a la pieza trata la manera de quitar el perro y quitarle la persecución porque si no se queda agüeando y por gusto entonces tenemos estos osos son muy bonitos mira parece un oso peluche y está muy bonito ok vamos a confirmar la pieza si diamante 67.15 está bueno un diamante mi primer diamante de oso está chulo vamos lo dice secamos y lo vamos a llevar al pabellón como les dije y lo voy a poner a los dos juntos bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y ya saben si les gusta el trabajo pueden dejar un comentario un like y ya saben se cuidan mucho que pase un buen día una noche buena tarde donde sea que estén ya saben se les quiere mucho chao 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 bye